Comienzo el trabajo basándome en un plano del cual quiero que se aproxime bastante a la realidad, el resultado final. Calando la tapa y el fondo con una sierra de calar a un terciado de huatambú de 6 milímetros de espesor. Confrontamos el fondo y la tapa, luego calo las efes que en realidad no son del estilo de Stradivarius, sino una silueta de embriones de dragón, una creación personal. Los travesaños interiores son sujetados con algunos clips y unas pesas y aquí tenemos ya la vista interior de la tapa, con los refuerzos. Totalmente a mano dije que trabajaría, por lo tanto no uso máquinas y perforo con una lesna los agujeros para las clavijas. El clavijero está reforzado con una tablita de pino blanco que está adosado a la madera principal. Ya había puesto yo los trastes de alpaca de Lituania, extra duros. Como se ve, todo el mástil tiene un solo cuervo, desde el clavijero hasta lo que va a ser la base de la guitarra en el interior. Y aquí he hecho un rebaje, para que las cuerdas tengan una buena tensión. Hay que agrandar un poco más los agujeros y llevarlos al diámetro de 10 milímetros para permitir instalar luego las clavijas. Por lo tanto, los agrando con una mecha, que también está diseñada para trabajarse con un taladro eléctrico. Pero acá, mi motor es el corazón. Se traba en la madera y con una pinza multiplico la fuerza de mi mano. Bueno, tratando de atravesar la resistente madera, con cuidado por supuesto, le hacemos un vaivén y logramos atravesar. Retiramos, trató de quedarse incrustada la mecha aquí del taladro. Bueno, ahí salió. Le damos un poquitito del otro lado para quitar las rebarbas y astillitas. Y finalmente, con un papel de lija de grano 80, suavizamos los bordes. Tenemos ya tres listos. Observamos un poco el perfil. Ese palo blanquecino que se ve es el mástil principal. Un solo cuerpo tallado con los rebajes para que los travesaños no toquen la tapa. Aquí ya colocamos en posición y empezamos a encolar con nuestro sistema exclusivo de construcción. Ponemos los parantes en las esquinas periféricas y los ángulos principales de las curvas también. Como ven, usamos un broche de chapa de un viejo anotador. Y ya tenemos en posición las piezas principales, prácticamente. Habíamos hecho la caladura para instalar luego el micrófono. Este artefacto que tuve que fabricar es para hacer el doblado de las fajas o los costados. Colocamos un zócalo de madera con cuñas y aquí el recorte de terciado en agua hirviendo para ablandar y poder curvar sin que se raje ni astille la madera. Lo colocamos en el zócalo de contención y con unas cuñitas también de madera lo dejamos en posición. Hasta que esto seque y quede con la forma que habíamos marcado con un fibrón. Ahí en la tabla se puede observar. Por la noche ya sujetamos las piezas con un cordel de plástico y en el extremo inferior un clavito nos ayuda a sujetar toda la pieza. Al día siguiente calamos el logotipo, el nombre que vamos a poner incrustado al clavijero. El inlay es una chapita de bronce sobre policarbonato. Lo calamos cuidadosamente luego de haber marcado el dibujo y ya lo tenemos aquí. El lugar donde va a ir ubicado en el clavijero al que ya le pasamos una mano de enduido para tapar la porosidad de la madera, con un cortapluma suizo tallamos la excavación para el inlay o incrustado. ¿Probamos nuestro logotipo? Ahí está. Tiene que quedar al ras. Mide 2 milímetros de espesor, así que tenemos que excavar un poquitito más porque sobresale a penitas. Pero va quedando. Este viejo platillo de una batería, un century, alemán, tiene un bronce de un milímetro y medio de espesor. Nos sirve para cortar la pieza del cordal, tailpiece. Que va a llevar la tensión de las cuerdas y va a ir atornillado al extremo inferior del instrumento. Ya le hicimos los agujeritos para pasar las cuerdas. Y hemos calado también con nuestra sierra especial, con una hojita para metales. Ya también hicimos incrustaciones en el diapasón. De una vieja canilla sacamos un repuesto en desuso para aprovechar ese bronce y hacer el pin sujeta a correas. Sí. Cortamos con una sierra de arco junior. Ya lo tenemos. Tiene una perforación que nos permitirá atornillar la pieza en el fondo de la guitarra. La tapa posterior y nos servirá de sujeta a correas. Haremos dos de estos. Aquí quedó. Por la noche lo probamos instalándole un viejo cinturón que ahora hará de correa. Perfecto. En la parte posterior del instrumento. Y el cinturón hasta tiene unas tachas. Con estos guijarros de piedra pomes vamos a sellar la porosidad de la madera. Luego de haber lijado con las lijas de grano más fino, le pasamos por último estas piedras pomes de volcanes patagónicos. A la que cortamos al medio y la cara plana la pasamos cepillando la madera con fuerza. La piedra pomes se degrada como finísimo talco que va rellenando las vetas, cosa que no logra ninguna lija, ningún esmeril. Solamente la piedra pomes le deja una suavidad como de la piel humana. Y allí logramos que ya se note un brillo algo mate. Ya las fajas están encoladas y recortados los bordes. Perfectamente. Le hicimos el inlay triangular en el diapasón. Y ya le colocamos una mano de esmalte al clavijero que tiene incrustado el logotipo. Le instalaremos las clavijas Grover de la fábrica Gibson y un pick-up fender de una telecaster de simple bobina. Ya tiene otro aspecto. Este es el acabado final del clavijero. Le colocamos un encarrilador de cuerdas de acrílico, a ese anaranjado rojizo, antes del traste número cero. En esta vista podemos ver la curvatura que le dimos al diapasón, a las cejillas, de un radio de 9 pulgadas, para comodidad del trabajo de la mano. Y aquí se nota la inclinación del diapasón respecto de la tapa de la guitarra, cómo se levanta el ángulo hacia el cuerpo, y el cordal ya instalado, y un puentecito que también fabricamos nosotros con aluminio, Euterpe, con el pick-up ya instalado, y un marquito que le hicimos también de bronce. Aquí está el producto acabado. Euterpe, la musa inspiradora de Apolo, una de las nueve musas que le dio palabra justamente a la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!